El otro tipo de anemia carencial que vamos a ver es la anemia megaloblástica. La anemia megaloblástica es un grupo de anemia arregenerativa macrocítica. Como podemos ver en el imagen, es macrocítica, a diferencia de la anemia ferropénica, que era microcítica hipocrómica. La causa por la cual esta anemia es macrocítica es porque hay una síntesis defectuosa de ADN nuclear. Esta síntesis defectuosa consiste en una disminución de la velocidad de su replicación. Por tanto, provoca un retraso en la división celular, ya que el paso previo a la división celular es la replicación. Por tanto, si tengo una disminución de velocidad de replicación, tengo un retraso en mi división celular. Y por tanto, como consecuencia de esto, voy a tener una hematopoiesis megaloblástica. El concepto de anemia megaloblástica es un tipo de anemia carencial donde voy a tener una disminución de mi síntesis de ADN. Con una detención en la maduración de las tres líneas celulares. Glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Además de mis tres líneas celulares, también puedo tener un deterioro a nivel de mis células no hematopoyéticas, pero que sí tengan un elevado recambio celular a nivel de mi piel, mucosas, epitelio gastrointestinal, entre otros tejidos. Este trastorno madurativo es tanto de precursores eritroides y mieloides. Y va a tener una particularidad, que va a ser que si bien es cierto va a tener una síntesis de esta cosa de ADN, a nivel de mi ARN y de mi proteína, su síntesis a este nivel van a estar normales. Entonces yo voy a tener una apariencia morfológica de megaloblasto, tanto a nivel de sangre periférica como a nivel de médula ósea. Y esta apariencia va a estar caracterizada por cuatro principalmente. La primera es el aumento del tamaño de los precursores de las tres series hematopoyéticas, como ya se vio. Además, en segundo lugar, está la asincronía madurativa núcleo citoplasto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a nivel citoplasmático va a haber una mayor maduración que a nivel nuclear. En tercer punto, tenemos una eritropoyesis ineficaz con aborto intramedular. Este aborto intramedular me va a condicionar a una alteración bioquímica a este nivel. Y por último, vamos a tener eritrocitos de un gran tamaño con un volumen corpuscular medio grande aumentado y una hemoglobina corpuscular media también aumentada. Valores que ya se vieron a nivel de la anemia ferropénica. También puede haber presencia de pancitopeña, hiperpigmentación, hipersegmentación de neutrófilos y reticulopeña. La primera causa de anemia, como se dijo, era la anemia ferropénica. La segunda causa va a ser la anemia de trastornos crónicos. Y en tercer lugar, vamos a tener nuestra anemia megaloblástica. Cabe mencionar que la alteración en esta anemia va a ser la síntesis de ADN. ¿Pero por qué se altera esta síntesis de ADN? ¿Cuáles son las causas? En un 95%, que es casi todas las causas de anemia megaloblástica, va a ser una deficiencia de factores vitamínicos. ¿Cuáles? La vitamina B12 o también conocida como cobalamina y el ácido fólico. Existen también otras causas menos frecuentes, que son los fármacos citotóxicos. Estos fármacos son los antineoplásticos y los inmunosupresores. Y también se pueden dar por síndromes mielodisplásticos. Por tanto, es bastante importante realizar un diagnóstico correcto para dar un tratamiento correcto. A continuación, vamos a ver las funciones principales de esta vitamina B12 o cobalamina y sus características principales. Su función es como coenzima en la síntesis de ADN. Por esto, su ausencia me da una modificación a nivel de la síntesis de ADN, principalmente en la replicación. También van a intervenir a nivel de la maduración celular y a nivel de la síntesis de lípidos neuronales. El aporte de vitamina B12 o cobalamina se va a dar por carnes, leches, pescados, huevos. Pero hay que tener en cuenta que su absorción se va a dar a nivel de ilion distal. Es por esto que, a pesar de que se dice, y que existe, que la secreción de vitamina B12 puede darse a nivel de las bacterias intestinales, este aprovechamiento va a ser mínimo, ya que su síntesis va a ocurrir en sitios distales al lugar de absorción fisiológica, que vendría a ser el ilio. Va a atravesar el intestino delgado unido a un factor intrínseco. Luego vamos a ver en un esquema cómo es que este factor intrínseco, que va a ser producido a nivel gástrico, se va a unir por una serie de factores a micobalamina. La absorción, como ya se dijo, es a nivel de ilion distal. Y una vez absorbida, va a pasar a la circulación unida a una transcobalamina 2. El requerimiento mínimo diario va a ser de 2 microgramos y vamos a tener reservas principalmente a nivel hepático. Entonces, acá tenemos una tabla con las características principales de la cobalamina. Dijimos que la fuente de obtención era de origen animal, hígado, riñón, corazón, y que también puede, al igual que el ácido fólico, darse un suplemento dietético. Es importante aquí una característica de la cobalamina que para que yo tenga aparición de síntomas referidos a ausencia de esta vitamina, tiene que pasar un tiempo aproximado de 4 años. ¿Por qué? Porque a nivel corporal las reservas de cobalamina están muy aumentadas, en contraste con las reservas de ácido fólico, ya que para que yo manifieste síntomas por escasez de ácido fólico, yo voy a tardar solamente 4 meses en desarrollar patología. Al contrario, el déficit de cobalamina tardó 4 años. En lugar de absorción, dijimos que es a nivel del hílio, y en lugar de depósito principal, hepático. El mecanismo de absorción, o sea, la necesidad de absorción a nivel del hílio, es unido al factor intrínseco. ¿Por qué? Porque a nivel del hílio tenemos receptores, cobalamina, factor intrínseco. La vía de eliminación es biliar, y la máxima absorción es de 2 a 3 microgramos por día. Aquí tenemos un esquema de cómo es la absorción y la digestión de la vitamina B12. Nosotros consumimos por la dieta vitamina B12 que se va a unir a una proteína R. Aquí está nuestra proteína R y nuestra vitamina B12. Pero para que se dé esta unión tiene que haber una serie de factores y un medio, que viene a ser que a nivel estomacal voy a tener un pH de 2 y la presencia de pepsina. Sabemos que existen endopeptidazas como exopeptidazas. Bueno, la pepsina es una endopeptidaza estomacal. Esto va a hacer que la vitamina B12 se una a mi proteína R. Pero a su vez, a nivel gástrico, va a haber secreción de un factor que se llama el factor intrínseco. Este factor va a secretarse y va a pasar al intestino más separado de la vitamina B12 proteína R. Este complejo vitamina B12 R se va a separar gracias a quién? A las enzimas y al bicarbonato secretado a nivel pancreático. Y se va a unir condicionada por un pH de 7 a 8 a nivel duodenal con mi factor intrínseco. Luego, el complejo B12 factor intrínseco se va a unir y se va a absorber a nivel de lirio. Y van a haber receptores específicos para este complejo. Es por esto que la absorción ilial no se ve afectada o incrementada por la producción de vitamina B12 bacteriana porque no llega al lugar de absorción esta producción que está ya a nivel colónico principalmente. Por otro lado, tenemos a los colatos donde está mi ácido fólico que también al igual que la vitamina B12 o cobalamina va a ser esencial para la síntesis tanto de ADN como de ARN. ¿Mediante qué? Mediante una aceptación y donación de unas unidades con un carbono. Vamos a tener funciones de los folatos donde principalmente vamos a tener síntesis de bases nitrogenadas. En el caso de las purinas de la adenina y la guanina y en el caso de las pirimidinas de la guanina timina y uracilo. También el folato va a intervenir en la conversión de aminoácidos excedentes de la dieta y en su metilación. Entonces, el ácido fólico es una vitamina hidrosolubre y al igual que la cobalamina o vitamina B12 va a pertenecer al complejo B siendo este el complejo B9. Va a ser sintetizado por las bacterias a nivel de la clorintestinal y dijimos que tan solo tenían que pasar un tiempo de cuatro meses para que se desarrolle patología. ¿Por qué? Porque el soporte por los alimentos es bastante pequeño que se da pues en frutas, verduras, lácteos, cereales y miseras animales y al igual que la cobalamina podemos tener un suplemento alimenticio farmacológico como se puede ver acá, ¿verdad? Que se da principalmente en mujeres gestantes, el suplemento de ácido fólico. La absorción de ácido fólico en comparación con la absorción ileal de la cobalamina va a ser a nivel de yeyuno y después de que se absorbe se va a convertir a poliglutamante. Entonces la necesidad de ácido fólico diaria mínima es de 100 microgramos y su reserva es escasa. Otro motivo por el cual sus manifestaciones clínicas van a ser en un lapso de 3 a 4 meses. Acá tenemos una clasificación de alimentos según su contenido de ácido fólico. Teniendo que la ternera y el pollo ambos en su componente hígado van a dar los mayores contenidos de ácido fólico aunque también vamos a encontrar ácido fólico en huevo, acelga, aguacate, almendra, champiñón, chocolate, chorizo. Entonces acá tenemos una tablita de las características de los folatos. Dijimos que su aporte en alimentos era pobre pero que estaba a nivel de hígado, riñones vegetales y también al igual que la cobalamina en suplementos dietéticos que teníamos un depósito corporal de 10 a 15 miligramos y que el tiempo para previsión de déficit y sintomatología era de 3 a 4 meses. La máxima absorción es entre un 50 a 80% del contenido dietético. Ahora vamos a revisar la fisiopatología. Es decir, ¿por qué la vitamina B12 y su ausencia me va a determinar una alteración en la síntesis de ADN? Aquí decimos que la vitamina B12 va a participar como cofactor. Esta es la palabra, cofactor. En muchas reacciones antimáticas pero va a tener dos formas que van a ser metabólicamente activas. La metilcobalamina que es la que tenemos aquí y la adenosilcobalamina que es la que vamos a ver posteriormente. Entonces, la metilcobalamina es un cofactor importantísimo para sintetizar metionina que es un aminoácido y cómo la sintetiza metilando la homocisteína en el ciclo homocisteína-metionina. Se acopla de igual manera a la transformación de metil tetrahidrofolato a tetrahidrofolato. Esa es la forma metabólica activa de la metilcobalamina. La otra forma metabólica activa dijimos que era la adenosilcobalamina que es la que vemos aquí. Adenosilcobalamina. Esta adenosilcobalamina va a interferir e intervenir en la isomerización de la metal de la metilmalanilcoa. ¿Para qué? Para tener succinilcoa. Este succinilcoa de aquí ¿Dónde lo hemos visto? Lo vimos incorporándose al ciclo del ácido cítrico o al ciclo de Krebs. ¿Recuerdan? Al ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs que va en su balance final a producir ATP. O sea, energía para la célula. Entonces, en caso de que me falte cobalamina vamos a tener tres trastornos importantes. el primero es una disminución de tetrahidrofolato que vimos acá, ¿verdad? Aquí tetrahidrofolato no tengo cobalamina no tengo tetrahidrofolato disminuye mi tetrahidrofolato dentro de la célula y esta disminución de tetrahidrofolato explica que a nivel de NADN se altere su síntesis y que yo tenga crecimiento de la célula, es decir, megaloblastosis. Y esta reacción para tener megaloblastosis se va a denominar trampa del metil. En segunda instancia voy a tener que voy a tener acumulación de metilmalonil-CoA ¿Por qué? Porque el metilmalonil-CoA se tenía que convertir a subsinil-CoA y luego entrar en el ciclo de crepes. Entonces, si yo no tengo cobalamina voy a tener acumulación de metilmalonil-CoA y por tanto de su precursor que es el propionil-CoA. Esta acumulación va a hacer que este ácido metilmalónico se elimine por la orina y se sintetizan ácidos grasos no fisiológicos y estos ácidos grasos no fisiológicos se incorporen a los lípidos a nivel neural y vamos a tener por tanto complicación neurológica. Es por esto que luego más adelante vamos a ver que ante un déficit entre vitamina B12 y ácido fólico la principal diferencia es que mi ácido fólico no me va a dar manifestación neurológica lo que si va a pasar a nivel de mi vitamina B12 y esto tiene una explicación a nivel de mi acumulación de metilmalonil-CoA y propionil-CoA por síntesis de ácidos grasos incorporados a lípidos neuronales en tercera instancia tengo un trastorno en la metilación de homocisteína a metionina ¿verdad? de homocisteína a metionina aquí un trastorno a este nivel esto va a provocar una deficiencia de un metabolito que se llama 5-adenosil-metionil este metabolito va a ser responsable de que yo conserve mielina dando lugar a que si no tengo el metabolito se produzca en mi cuerpo una desmielinización y esta es mi alinización unida a mi acúmulo de lípidos neuronales ambos van a ser responsables de mi sintomatología neurológica a nivel de mi deficiencia de cobalamina por otra parte mi tetrahidrofolato que es mi forma reducida de ácido fólico a su vez va a intervenir en diferentes reacciones ¿cuáles? el metabolismo tanto de aminoácidos como de ácidos nucleicos catabolismo de aminoácidos en este caso histidina también en una metilación de homocisteína metionina y en la síntesis de timidilato a partir de desoxi uridilato a su vez ahora ya enfocándonos y hablamos todo acerca de lo que vendría a ser la cobalamina ahora enfocándonos en lo que viene a ser la deficiencia de folatos va a provocar alteraciones al disminuir los niveles de tetrahidro tetrahidrofolato entonces esta disminución de estos niveles va a hacer que se altere mi histidina dando lugar a la deficiencia de glutamato y el glutamato es un aminoácido no esencial que va a ser importante en una serie de metabolismo porque me va a producir glutamina y la glutamina a nivel tanto renal como de otros sistemas me puede producir producción de glucosa también me puede dar alteración en la síntesis de timidilato acá vemos timidilato y esta alteración va a provocar una deficiencia de qué de timidil entonces se acumula el uridilato y mi ADN resulta defectuoso estos mecanismos explicados ahorita tanto de la deficiencia como de cobalamina como de ácido fólico a nivel ya bioquímico explican en parte su sintomatología clínica que es la que vamos a ver ahora posteriormente a nivel la que vamos a la que vamos a